Con la inserción en el portal del ciudadano a nivel municipal y provincial, el sistema de planificación física en Granma proporciona otras vías para informar y aperturar trámites muy demandados por la población. Nos permite a través de esta vía, a través de la red, minimizar el tiempo en las solicitudes de los trámites y la concurrencia de personas hacia la dirección municipal. La estrategia ofrece además consultas en línea sobre todos los servicios. En este sentido, la provincia hoy da sus pasos de avance, primero para lograr un gobierno electrónico, y sobre ello se han diseñado los portales ciudadanos, que el sistema a nivel provincial está insertado en ese portal. Otra de las iniciativas es la implementación de una experiencia piloto en algunos barrios de Bayamo y Manzanillo, relacionada con el proceso de legalización de viviendas. Pero es un buen proceso para que ya todo salga bien, ¿entiendes? Que ya no haya nada aquí ilegal, que todo sea legal. Una ventaja es que ya nosotros no tenemos que ir a darse los trámites más lejos, que estamos aquí mismos, vienen aquí casi hasta la casa de nosotros a hacernos los trabajos. Las alternativas responden al llamado de la máxima dirección del país de facilitar los servicios de trámites de la población. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!